Hablando con los consumidores de COVERCAM, estamos a parte de un sistema de infernalización de techo que mencioné la semana pasada en uno de los mensajes que paso todos los martes y todos los miércoles que en estas últimas dos semanas no he podido cumplir por algunas razones que tienen que ver con la energía eléctrica. Después de la tormenta, pues obviamente estuve algunos inconvenientes para poder grabar todos los días como yo hago, para poder publicar o subirle videos a las personas como me he comprometido todos los martes y todos los jueves a pasar o a subir información que tiene que ver con los consumidores que están buscando hacer un negocio con un contratista de sellado de techo. Pues así como la semana pasada en una ocasión mencioné un sistema de sellado de techo y la diferencia que hay entre un sistema y un producto, ¿verdad? Que hemos recalcado o he mencionado cada vez que subo un video que si usted quiere tomar una buena decisión, no puede enfocarse en los productos porque los productos no se montan solos. Entonces cuando usted tiene varias alternativas y usted dice bueno, tengo un producto que por ejemplo se llama Alumaster y pide cuatro o cinco estimados más de Alumaster y le dice al contratista yo quiero Alumaster pues todo el mundo le da Alumaster y entonces ve unas diferencias en las cotizaciones de tres mil dólares, de cuatro mil, de mil, de dos mil y entonces usted dice, usted se cree que está haciendo una buena inversión porque escogió al que cotizaba más barato pues eso lo vengo repitiendo constantemente porque ese es el issue que más pasa el problema que tienen los consumidores que no saben elegir porque en una enfermedadización de techo usted no puede escoger productos porque los productos no se montan solos entonces ese que le cobró tres mil dólares menos bueno, pues usted lo que tiene que evaluar son los procesos pedirle al contratista mira, si le vas a decir por ejemplo lo mismo en el ejemplo que puse yo quiero Alumaster desglózame los procesos que tú vas a hacer para instalarme en mi casa el Alumaster entonces sí que estamos hablando porque entonces él dice bueno, un proceso adecuado es remoción total estoy seguro que ese que le cobraba más caro va a ser una remoción total va a ser una prueba de RTS va a preparar la superficie va a nivelar los embosamientos va a hacer prueba de percolación va a sellar la grieta va a sellar las penetraciones va a sellar los desagües individuales los embosamientos va a eliminar los embosamientos como parte de la preparación de la superficie y luego para corroborar todo eso va a ser una prueba de percolación todos esos procesos cuestan muchísimo dinero entonces qué pasa que ese que te cobra dos o tres mil dólares menos pues no te va a remover total porque no puede hacerlo porque de dónde va a sacar los chavos para hacer la remoción total si todo eso vale dinero igual o sea, a los contratistas le cuesta todo igual a los empleados le cuesta básicamente igual o sea, no hay contratista que te cobre dos o tres mil o cuatro mil dólares menos que otros si no es que te los jovas en los procesos si no es que te elimina ¿verdad? no te hace los procesos como eso esto es tan sencillo como eso ahora mucha gente se cree que yo lo digo para que tú escogas el más caro pues a mí ¿qué gano yo con eso? porque el cobre el caro nosotros no te cobramos nada tú lo quieres hacer con que te dé la gana porque los chavos lo vas a perder tú ¿verdad? porque es que esto es de sentido común cuando yo se lo explico a alguien que tiene inteligencia ¿verdad? porque tengo que decirlo así se percata que este que cobra más barato no va a remover entonces tú no te vas a dar cuenta porque te gaban el techo te pone primer y cuando tú subes tú no ves si él removió o no se te remueve lo más que él vea que te despega esto y lo demás te lo deja ahí ¿por qué? porque no cobró suficiente y para hacer una remoción total necesitaba cobrar lo que va al trabajo lo que te tuvo que rebajar entonces tú te crees que se lo va a gastar a lo que le sobra a él si a él no le van a sobrar 3.000 dólares te lo va a gastar en los mismos trabajos tuyos ¿verdad? por eso en COEK tú no tienes que pagar nada y te aseguras de que él no puede hacer eso porque si él puso germoción total lo tiene que hacer total y por eso en ese sentido pues nosotros ya hemos estado publicando sistemas que hay una diferencia entre sistema y producto ¿verdad? los sistemas nosotros obligamos al contratista a que mira si vas a vender el sistema tal tienes que hacer germoción total ¿ves? porque limitan la germoción y ese producto no va a durar esa instalación no va a durar no va a durar los años de la garantía y después se te va a perder y tú no lo vas a conseguir y vas a botar el dinero y nosotros tenemos que hacer todo eso por ti y gratis y muchos muchos se quejan ¿verdad? claro que yo entiendo que a muchos que siempre están a la defensiva porque han botado el dinero muchos consumidores que han sellado cuatro o cinco veces y nunca han resuelto los problemas y los contradictos se les desaparecen nunca siempre le jovan el dinero porque no es que mucha gente piensa que me jovan el dinero como que jovarle el dinero es que te coja la mitad y se desaparezca eso nunca sucede lo que te jovan son los procesos no te hacen los procesos que tenían que hacer ¿ves? porque si tú haces un sistema de impermeabilización y lo pones sobre una membrana existente no la remueves porque te deja llevar por el cuento el contratista que lo está haciendo para poderte cobrar menos para que tú le dejes el trabajo a él entonces o si te tuvo que decir que él pegó si te tuvo que decir si yo la voy a remover y después y después como tú no subes al techo tú no sabes ni siquiera qué es lo que hay que remover ahí para mucho pues te jovan el dinero cosas que en Cobelka no se puede hacer y tú no tienes que pagar nada ahora que como en Cobelka no pueden hacer trampas pues nunca vas a conseguir un contratista por Cobelka que te haga tres mil dólares menos el trabajo que otros lo tienen que hacer todo igual búscate las cotizaciones de estos sistemas para que tú veas que los precios están todos iguales ¿por qué? porque no te pueden en estos sistemas que están autorizados por Cobelka la remoción es total aunque usted diga aunque usted diga no yo no lo quiero remover pues hágalo fuera de Cobelka no nos interesa ese trabajo nosotros en Cobelka queremos hacer los trabajos que los contratistas hagan los trabajos bien si no no nos interesa porque acuérdense no le cobramos nada estamos haciendo esto gratis para usted pero muchos no lo entienden así finalmente vuelven y hacen negocio con el contratista entonces ya he visto casos ya hemos visto casos que le dijo que no a Cobelka y el contratista le quedó mal entonces llamó a Cobelka ah pero tú me referiste el contratista pero usted no hizo el proceso por Cobelka ¿verdad que no? no pero tú me referiste el contratista es que los referidos nosotros nos referimos contratistas le estamos ayudando se supone que usted consiga los contratistas pide estimados y después llame a Cobelka pues yo lo quiero hacer por Cobelka porque bien claro se lo hemos dicho y repetido hasta el cansancio desde que llama hasta que usted cierre el caso y si nos dice lo hice fuera de Cobelka en los seguimientos volvemos y se los repetimos pero lamentablemente tenemos esa situación ¿verdad? que muchos clientes no se pueden ayudar porque hay que ¿verdad? hay que leer y entender un poquito porque la mayoría no hemos tenido problemas la mayoría que han leído el manual han escuchado los videos donde yo explico quién es Cobelka se han dado cuenta de la perfección no voy a hacer el trabajo fuera de Cobelka jamás y nunca si me cuesta igual ¿qué pasa? que cuando piden 4 o 5 estimados por ejemplo de Alumaster los precios los ven demasiado altos pero no es que el precio es alto señor no es que el precio es alto es que ahí no se puede robar ¿ve? entonces no te puede decir no voy a remover porque Cobelka lo obliga a remover y si Cobelka y si un contradixta le dice yo no voy a remover ahí porque yo le tuve que bajar mil dólares a él si lo tengo que bajar ahí Cobelka le dice pues no señor usted lo puede hacer el sorteo te estamos defendiendo tu dinero a ti al consumidor pero si lo hace pero si lo hace directo Cobelka bendito la estrategia son 28 léela para que tú veas a ver cómo te puedes defender de ella porque ahí ahí tuvimos un caso de un ingeniero ah pues yo soy ingeniero yo me sé defender salió hizo el negocio directo tiene problemas después llamó a Cobelka lo digo si ustedes tenían razón la próxima vez lo hago por Cobelka volvió a perder el dinero le hizo un trabajo tiene problemas y entonces hay unas diferencias que el contratista dice una cosa y el cliente dice otra eso en Cobelka no había pasado pues mira vas a tener que llevarlo a Daco y discutir eso porque el contratista dice una cosa y usted dice otra en Cobelka lo primero que hacemos es eso revisamos en los acuerdos y dice mira aquí vas a tener problemas identificamos los problemas antes de que suceda y a favor de usted del consumidor entonces para finalizar otro sistema que vamos a tener con todo 100% regulado va a ser las instalaciones que tienen que ser con Matipol que son con la técnica de eso que es hay una diferencia garrafal entre una instalación de soplete y una instalación con la técnica de eso porque el soplete tiene que derretir tiene que sacar la pega que se utiliza para pegarla en la superficie de la misma membrana la mayoría de los problemas que ha habido en la instalación de techo se le deben al soplete que no le dan fuego bien a veces patean el rollo y se quedan 3 o 4 o 5 pies sin darle fuego a veces el gas se le está acabando y ellos mismos ginden el gas no le dan fuego le pegan el solape nada más eso con la pega no sucede porque con la pega la adhesión es 100% más segura no hay reparaciones futuras nosotros no hemos visto ninguna reparación que venga por la instalación puede ser por algún tubo por el esterno por el pretil por alguna grieta externa fuera del sistema pero si la membrana se pegó con adhesivo con mantipol te aseguro que ahí jamás y nunca se va a formar una grieta porque hay algo que se llama percolación que no existe con la técnica de eso no hay percolación ahora vea esta imagen que voy a poner aquí esta foto para que vea como queda la membrana le dimos fuego a ese pedazo de membrana la pegamos en una superficie la quitamos y esa es la destrucción de la membrana que usted deja en el techo así queda con todas esas huellas hay una percolación que en la medida que el techo es más poroso hay más percolación todavía porque obviamente pues la porosidad en los techos pues terminan que quemar casi toda la membrana para poder llenar todo eso para que hubiera una adhesión más completa entonces queman la membrana lo que no sucede nunca las adhesiones la percolación es ajedor yo diría que dentro de un 40 un 60% por ahí está la percolación ahora cuando es con la técnica de eso la adhesión es 100% no hay percolación usted puede perforar la membrana se mete agua ahí y ella no va a percolar debajo de la membrana jamás y nunca y lo más importante para los contratistas no hay reparaciones futuras que eso eso es lo más costoso que tienen los contratistas que a largo plazo ellos no piensan a largo plazo ¿verdad? porque cuando le caen muchas reparaciones lo que hace es que se desaparecen y nosotros hemos visto las entalaciones ¿verdad? el que entala con soplete siempre tiene reparaciones el que entala con pega no tienen reparaciones hay algunos contratistas que instalan las dos pues cuando se han dedicado a montar con soplete han tenido montones de reparaciones cuando es con pega no porque no hay percolación ¿verdad? tan sencillo como eso a lo mejor cuesta un poquito más con adhesión obviamente cuesta más con adhesión pero a la laica le va a salir muchísimo más barato vea que la diferencia entre adhesión y soplete no son tampoco tan grande puede haber si es grande puede notar que se debe a los trabajos de preparación de superficie que no hacen ¿verdad? porque los que instalan con soplete por ahí la mayoría no digo todos pero la mayoría no prepara superficie ¿verdad? si no pregúnteselo usted mismo ¿cuándo preparan la superficie? ¿cuándo hacen pruebas de percolación? ¿qué vas a remover? ¿100%? si voy a remover 100% véelo para que usted vea que no le remueve 100% le pone primer y usted no sabe la que dejó pegada pegada debajo y entonces si se da cuenta va a tener que entrar en una disputa con él porque él va a legal por todos los medios que eso él no lo cotizó así que sin nada más en este video ¿verdad? espero que que te sirva ¿verdad? a ti que estás buscando hacer un negocio o que piensas hacer negocio con un contratista de techo te aconsejo que si quieres hacer una buena inversión hazla por Cobelcán que no te cuesta nada y vas a ver la diferencia o pregunta a personas que tenemos ya muchísimas personas llevamos desde 2013 2014 haciendo procesos por Cobelcán y la gente nunca hemos tenido ningún problema a través de Cobelcán que no sean misceláneas porque siempre hay algunas cositas pero son misceláneas siempre lo hemos podido corregir porque siempre resolvemos los problemas antes de que sucedan lo primero que nosotros hacemos es cotejar la cotización que le da el contratista y mirar aquí no puso las pailas que le va a poner les tiene que poner la IN2500 son 20 pailas dígale que las ponga porque si no no lo podemos hacer por Cobelcán el Cobelcán se tiene que hacer bien o hay muchas restricciones que se han hecho porque esas restricciones de un sistema full application ¿verdad? significa que obligamos al contratista a hacer cosas como remover total hacer una prueba de RTS es obligatorio no puede no puede porque hemos tenido ya problemas con eso entonces el contratista no lo pudimos identificar ¿verdad? porque el contratista no hizo la prueba ¿ve? el consumidor tampoco se le exigió pues entonces Cobelcán va a exigir ¿ve? porque es un problema que a largo plazo le va a dar problema al consumidor y entonces entonces se va ¿verdad? nosotros queremos que el consumidor esté 100% agradecido y todos esos trabajos que se hacen y no se hace una prueba de RTS y si no se identifica que el techo tenía la resistencia para entrar a un sistema de impermeabilización sin saturarlo primero te va a dar problema oficial te vas a botar el dinero 100% seguro ni Cobelcán te salva porque en Cobelcán si firmaste los acuerdos Cobelcán no puede hacer nada Cobelcán identifica ahora en Cobelcán estamos exigiendo que se haga una prueba de RTS y eso es gratis para usted también cada vez que recibe un contratista para un estimado en su casa y el contratista va de Cobelcán le va a hacer una prueba de RTS si usted dice no no la quiero hacer pues búsquese otro y no lo haga por Cobelcán porque nosotros no nos interesa si nosotros no nos interesa en Cobelcán las personas que quieren hacer un buen trabajo si usted lo que quiere es buscar un contratista por ahí que le haga una chapucería en su casa pues hágalo fuera de Cobelcán y no hay nada que hacer nos vemos en el próximo video ¡Gracias!